Pues son cuatro capítulos yo creo que hay tanto 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 contenido yo recuerdo que antes de verlos decía con mi equipo chicas y si no hay contenido suficiente de hecho no han cabido muchísimas cosas que grabamos porque hemos estado casi un año grabando imagínate para cuatro capítulos hay muchísimo contenido se me ve de todas las maneras se ve mi vida tal cual como es una montaña rusa cada día diferente se ve el trabajo que hay detrás y sobre todo eso se me ve a mí de manera o sea en todo el documental sea trabajando o no con una evolución personal y me permito ser yo en todas mis formas se me ve muy feliz se me ve muy emocionada se me ve rota se ve vulnerable sí sí dije que sí mucho antes claro entonces todo iba a ser muy diferente desde mi vida pues se desmontó un poco y estábamos empezando con el proyecto de hecho empezamos en abril que no había pasado nada todavía que grabamos lo primero que es el shooting de sephora que sale y ahí ya empezamos a grabar entonces tuvimos como el parón porque pues me pasó lo que me pasó entonces tuvimos ese parón y es verdad que a mí como ya me entraron dudas tenía miedo de si seguir adelante o no pero obviamente era un proyecto que ya había empezado y dije venga voy a ser valiente y voy a seguir porque es algo en lo que que llevaba queriendo hacer mucho tiempo y ha tocado así siempre digo que todo pasa por algo de hecho sí sí ya lo escuchaba o incluso gente en plan como muestra terapia que me parece de lo más importante y bonito que hay en el en el loco pero como cuando siempre que te critican con cosas que no son verdad me da igual sí o no sé si hay una cosa a lo mejor que no es verdad pero que es muy fuerte que se están inventando no entonces sí que es como no porque se están inventando esto pero pues es el proyecto al final me llegó en 2020 imagínate empezamos a grabar en 2021 y mi vida se desmontó en julio entonces creo que fui muy valiente sí o sea mi trabajo me lo permite pero yo no me lo permitía nunca me lo había permitido porque tienes miedo porque yo durante todo el tiempo que estuve fuera de redes cancelé muchísimas cosas también era agosto y en agosto al final es un mes bastante bastante flojo en mi trabajo a lo mejor en un octubre no sé si lo hubiese hecho no sé yo creo que todo pasa por algo en el momento que tiene que pasar porque en agosto al final es el mes de agosto y enero son los meses para mi trabajo de menos trabajo casi nada son como las vacaciones las únicas que tenemos aunque estemos creando contenido igualmente pero cancelé muchos contratos y tal pero es que si no lo hacía yo creo que a lo mejor cualquier persona en mi situación pues se hubiese cogido la baja claro al final es que tuve el duelo de mi abuela y la ruptura y es que las dos cosas son duelos y es así sí la verdad que es que yo estaba en un momento mi vida en general yo creo que es una montaña rusa pero estaba en un momento de emociones con muy poquita estabilidad emocional entonces un día estaba muy arriba y otro día estaba completamente rota y se ve también igual que se ve que del primer capítulo al último pasaron como cuatro meses yo creo o más hay una evolución no que todos mis amigos me dicen ahora ya vuelves a ser la de antes ya tienes luz ya yo también lo siento cuando lo veo y cuando lo viví de hecho recuerdo un día que hicimos muchísimas cosas que encima están un poco desordenadas para que la historia se entienda pero fue un día que yo tuve cita con el abogado fui a ce a probarme unos vestidos viajamos de madrid a barcelona y todo eso grabado recuerdo que salí del abogado a las 10 de la noche y cogí al cámara y le dije ven tú solo porque claro damos nueve personas siempre ven tú solo a mi casa porque en plan no puedo más y entonces vino conmigo solo sin micro sin nada que es justo una escena que yo llego a casa y mi amigo me pregunta en plan que te pasa y es que no puedo más entonces de repente yo ese día estaba muy bien pero pues llegó la noche y entre el agobio el no tener tiempo el estado a lo mejor personal y emocional sabes es como pues que vas haciendo así y se ve yo es que no no lo puedo entender creo que cada vez hay más gente que lo hace además porque es como estás en tu zona de confort desde detrás de una pantalla creo que todo se basa en educación a mí me han educado una manera que nunca concibiría hacer eso no no o sea obviamente veo muchas cosas en redes que no me gustan gente que no me gusta lo que hace o como lo que comunica o lo que dice pues yo no lo miro y ya está no pero creo que un hater a tal nivel tiene como una obsesión contigo y con tu vida porque vive por y para para ti para saber de ti para no entonces eso da hasta un poco de miedo pues sí yo sí yo todo yo todos los formatos si me siento como que si sé que lo voy a hacer bien confío en mí y en el proyecto yo claro que sí haría mucho hype sería una pedroche 2 haciendo eso